Este viernes darán inicio varios de los talleres puestos en marcha por la asociación local AMUCA. Desde esta entidad se anima también a todas las personas interesadas en colaborar de forma voluntaria que contacten con la presidenta o la vicepresidenta. AMUCA es la asociación de mujeres con corazón y alma sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es el de ayudar y beneficiar a las familias con acuerdos y descuentos en numerosos establecimientos de la zona y en diferentes especialidades relacionadas con la salud. Constituida en el término de Manilva, la entidad está presidida por Esther Serrano, siendo Dolores Loizaga la vicepresidenta. Cuenta con el apoyo de la Concejalía de Bienestar Social dirigida por Paqui López y con la de la Delegación de la Mujer y la Junta de Andalucía. AMUCA tiene como fin promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural, social y laboral, dinamizar y potenciar el desarrollo rural integral con enfoque de género, fomentar la dinamización social e intercambio de experiencias y saberes entre las mujeres rurales de otros municipios, así como el asociacionismo y el voluntariado, realizar actividades relacionadas con el empoderamiento de las mismas a través del ámbito de las nuevas tecnologías y su accesibilidad, impulsar encuentros de apoyo y sororidad para el fortalecimiento de la resiliencia, la defensa de los derechos de las mujeres y la orientación laboral y cooperar en la defensa de la salud, así como la información sobre derechos reproductivos y sexuales o educación. Quienes estén interesados en convertirse en socios de la entidad podrán hacerlo abonando 5 euros al mes. En cuanto a los talleres previstos, cuyo plazo de inscripción permanece abierto y que se llevarán a cabo a priori en el edificio de usos múltiples de Sabinillas y en Villa Matilde, cabe resaltar que este mismo viernes darán inicio los enfocados a las manualidades con reciclado, espartería y o costura. También en breve empezarán los de cerámica, mosaico, tai chi y o defensa personal, automaquillaje, risoterapia, danza del vientre, biodanza y baile. Cabe resaltar que también se ofrecen cursos de Kung Fu para niños a partir de tres años y de Muay Thai a partir de los diez años. Aquellas personas que quieran inscribirse en cualquiera de ellos y sean socios tendrán que pagar 5 euros y los no socios 15 euros. También se ofrece la posibilidad de acudir a consultas con profesionales de reiki, psicología y quiromasaje pidiendo cita previa. En este caso los socios pagarán 15 euros por sesión mientras que los no socios tendrán que abonar 30 euros. La presidenta del colectivo comentaba ante nuestro medio de comunicación cómo surgió a MUCA al tiempo que abría las puertas a toda persona interesada en hacerse voluntaria para colaborar con distintas iniciativas. Surge pues a través de que yo he sido voluntaria durante ocho años en diferentes asociaciones y surge la idea de coger de las asociaciones lo que más me parecía a mí que funcionaba y se crea pues un creo un proyecto en el cual lo que quiero es que la mujer tenga un espacio, se dedique a sí misma pero al mismo tiempo también está abierto a hombres porque una de las cosas es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces dentro de la asociación van a haber talleres en los cuales se puede participar en algunas cosas los hombres, en algunas cosas las mujeres y conjuntamente. Pero aparte de eso también hay lo que es la igualdad laboral, la igualdad en cuanto a la preparación de la mujer para que puedan tener los mismos niveles de igualdad en todos esos aspectos y también pues a través del voluntariado porque el voluntariado es muy importante aquí porque entre todas tenemos que sacar adelante lo que es la asociación. Para inscripciones, más información o para realizar cualquier tipo de donación, ropa, materiales, enseres de cocina o decoración podrán contactar con Esther Serrano en el número de teléfono 622 32 7248 o con Dolores Loizaga en el 643 381 686.